Es un día de alegría, Padre, de reconocimiento, Padre, de que somos hijos tuyos, Padre. Somos tu pueblo, tú eres nuestro Padre, y aquí estamos para adorarte, Señor. Nos reportamos una vez más, Padre, pidiéndote que tú nos bendigas en este día. Bendice a la visita, Padre, aquel que vino por primera vez hoy, Padre. Bendice a tus creyentes, a tus hijos, a aquellos que vienen en camino. Cuídalos, Señor, que puedan llegar sano y salvo a este culto, Padre, a un culto racional de acción de gracia, Señor. Bendice a tus hijos, Padre, danos esa bendición en este día. Hemos venido a escuchar, Padre, palabra de Dios. Cambia nuestras vidas, Señor. Trae un envejamiento a nuestras vidas, Señor Jesús. Padre, estamos aquí porque creemos eso, Señor Jesús. Bendice a tus hijos, Padre, aquellos que vienen afligidos, Padre, tú puedes levantarlos. Aquellos que están enfermos, tú puedas sanarlos, Señor. Confiamos que tú lo harás, Padre. Y aquella oración tan antigua, Señor, más de 60 años, que ese ministro oró, Padre. Necesitamos un avivamiento, Padre, en esta comunidad, Padre Santo. Un avivamiento de vidas cambiadas, Señor. De nuevos pactos, nuevos, Señor, promesas. Nuevos votos a ti, Señor. Bendice a tu pueblo, Señor. Bendice en este día. Y estamos aquí para adorarte, para bendecir tu nombre, Señor. Bendice al ministro, Padre, a los oficios, aquellos que están trabajando, están laborando en este culto, Padre. Bendice a cada uno de los creyentes aquí en este lugar. Y nos recomendamos, Padre, una vez más, en tus manos, Señor, para que podamos tener una bendición al final de este culto, Señor. Te damos toda la honra, toda la gloria, todo el honor, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Aleluya. Gloria a Dios. Aleluya. Podemos decirlo en esta mañana. Nuestro Dios poderoso es, Aleluya, Aleluya, Nuestro Dios poderoso es, Aleluya, Nuestro Dios poderoso es. Aleluya, Santo, 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 poderoso y eterno Rey. Al Cordero da toda autoridad. Aleluya, Santo, 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 poderoso y eterno Rey. Aleluya, Santo, 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 Santo. Una vez más, Aleluya. Aleluya. Puedes expresar tu adoración. ¡Aleluya! Nuestro Dios poderoso es. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Nuestro Dios poderoso es. ¡Aleluya! Santo, Santo, Poderoso y Eterno Rey, al Cordero da toda autoridad, porque eres Santo, Santo, Poderoso y Eterno Rey, al Cordero da toda autoridad. ¡Amén! Dejemos la música mientras damos nuestra oración. ¡Aleluya! ¡Gloria al Señor! ¡Aleluya! ¡Gloria al Señor! ¡Aleluya! ¡Gloria al Cordero da toda autoridad! 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 ¡Gloria al Cordero ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Nuestro Dios poderoso es! ¡Aleluya! ¡Dígalo! ¡Santo! 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 ¡Poderoso y eterno Rey! ¡Al Cordero da toda autoridad! ¡Porque eres Santo! ¡Santo! ¡Poderoso y eterno Rey! ¡Al Cordero da toda autoridad! ¡Amén! ¡Aleluya! ¡Gloria al Señor! ¡Alabado sea el nombre del Señor! ¡Vamos a seguir alabando el nombre del Señor! ¡Aleluya! 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 En esta vida hay valles, montes y collados por andar Y también muchos ríos, océanos que debo cruzar Los vientos de problemas quieren detenerme y caminar No estás seguro, amén, pero estoy seguro que al final a mi hogar eterno llegaré O si puedes confesarlo, aleluya Hasta el fin, sé que llegaré Hasta el fin, sé que llegaré Sé que ni la muerte puede detenerme Sé que llegaré hasta el fin Pero no todo es amargura Hay lugares donde fluye bendición Y su palabra como río Con descanso eterno y solar No importa donde te lleven Siempre su fin será de gran paz Pero estoy seguro que al final a mi hogar eterno llegaré Al final a mi hogar eterno y al final a mi hogar eterno Hasta el fin, sé que llegaré Hasta el fin, sé que llegaré Hasta el fin, sé que llegaré Puede detenerme Puede detenerme Sé que llegaré Sé que llegaré Hasta el fin Pero no todo es amargura Hay lugares donde fluye bendición Y en su palabra como río Con descanso eterno y solar No importa No importa donde te lleves Siempre su fin será de gran paz Pero estoy seguro que al final a mi hogar eterno Y en su palabra como río Al final a mi hogar eterno y al final a mi hogar eterno Sé que llegaré hasta el fin, hasta el fin, sé que llegaré, hasta el fin, sé que llegaré Sé que ni la muerte puede detenerme, sé que llegaré hasta el fin Saluda a tu hermano en esta mañana, dile Dios te bendiga, sé que llegaremos, llegaremos hasta el fin, por la gracia del Señor O cuán glorioso es el cambio operado en mi sed Dile bienvenido a tu hermano, es un buen día para alabar al Señor Era un tiempo, era un tiempo de esa reunión antigua, ¿se acuerdan de Billy Sander? De los 1900, el escritor de esta canción, el autor, nunca la usó, la usaron para ese culto El departamento de policía asignó a un policía venida a cuidar esas reuniones para que todos estuvieran en orden ¿Cierto? Pero el policía al segundo día ya había sido convertido Con esta canción Pero él no se quedó allí Él fue a conversar a sus amigos, a sus compañeros Y ese día más de 100 policías aceptaron el nombre al Señor Con esta canción O cuán glorioso es el cambio pudieron cantar Ese día Él es el mismo de hoy y por los siglos, amén Vamos a decirlo Cuán glorioso Cuán glorioso es el cambio operado en mi ser Viniendo a mi vida el Señor Hay en mi alma una paz que yo ansiaba tener La paz que me trajo su amor Él vino a mi corazón Él vino a mi corazón Dígalo con gozo Soy feliz con la vida que Cristo me dio Soy feliz con la vida que Cristo me dio Miren más, él vino Él vino a mi corazón Él vino a mi corazón Soy feliz con la vida que Cristo me dio Cuando él vino a mi corazón Música Palma al Señor Aleluya Ya no voy Ya no voy por la senda que el mal me trazó No solo encontré confusión Mis errores Mis errores pasados Jesús los murró Cuando Cuando él vino a mi corazón Él vino a mi corazón Él vino a mi corazón Soy feliz con la vida que Cristo me dio Cuando él vino a mi corazón Música Música Aleluya Oh, gloria al Señor Alabado sea el nombre del Señor Para siempre Música Y una sombra Y una sombra Y una sombra de tu La oscureza es su amor Amor que me trajo el perdón La esperanza La esperanza Aleluya 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 Cuando él vino a mi corazón Él vino a mi corazón Él vino a mi corazón Soy feliz con la vida que Cristo me dio Cuando él vino a mi corazón Si música Él vino a mi corazón Aleluya Él vino a mi corazón Soy feliz con la vida que Cristo me dio Soy feliz con la vida que Cristo me dio Cuando él vino a mi corazón Música Aleluya Él vino a mi corazón Soy feliz con la vida que Cristo me dio Que Cristo me dio Cuando él vino a mi corazón Aleluya Oh, gloria al Señor Alabado sea el nombre del Señor para siempre Aleluya Dios bendiga a nuestros hermanos diáconos Pueden pasar por el servicio de ofrenda Es parte de la adoración Nuestra hermana Mónica tiene un cántico especial Hermana Eunice Dios bendiga hermanos Les saludo en el nombre del Señor Jesucristo Es un privilegio estar una vez más junto a ustedes Primero da gracias a Dios por todo lo que me ha dado Con ustedes Son mis hermanos Parte de mi vida Aquí he sido grandemente bendecida a Dios Me ha dado realmente lo mejor Me ha dado lo más grande que Él me pudo haber dado Que es una vida eterna Y por eso estoy feliz De que Él me haya escogido Para ser parte de ustedes Ha sido maravilloso el tiempo Que he vivido junto al grupo juvenil No tuve la oportunidad En una reunión juvenil Pero aquí están los jóvenes Mis amigos Algunos casados He sido grandemente feliz De participar De haber sido un aporte Junto a ellos Y aportar con un granito de arena acá Así que que Dios les bendiga Les amo Y más que feliz Con el Señor Jesucristo Por lo que Él ha hecho en mi vida Agradecida con mi pastor Que lo amo en gran manera A María Irene Y a cada uno de ustedes Dios les bendiga Amén Nunca pasó Por mi mente Que yo Sería elegida Por tu gracia Señor Como una flor Que tu mano cortó En este jardín Donde hay mejores que yo Podría saber Levantado y hacer Hijos de estas piedras Pero no fue así Pensaste en mí Simiente de habrá Que había en mí Amor divino Que cruzó la eternidad Para buscarme Para buscarme Entre la oscuridad Y revelarme Cuál era Mi identidad Que no soy de aquí Sino de allá Soy una parte De esta historia Que escribió Que fui creado Para su adoración Y que algún día Volveré Yo a su lado Y que esta vida Y que esta historia Solo será parte Del pasado Solo será parte Del pasado Nunca quisiera Darte problemas Darte problemas Tú eres mi padre Y la razón de mi existir Que cada día Y cada hora Que se va Solo deseo Regresar Eternidad Gracias Señor Por tu amor Por considerarme Por considerarme En tu elección Gracias Señor Por pensar en mí Por pensar en mí Amor divino Amor divino Que cruzó La eternidad Para buscarme Entre la oscuridad Y revelarme Cual era Mi identidad Que no soy De aquí Sino de allá Soy una parte De esta historia Que escribió Que fui creado Para su adoración Y que algún día Volveré Yo a su lado Y que esta vida Y que esta historia Solo será parte Del pasado Solo será parte Del pasado Del pasado Dios les bendiga Pongámonos de pie Para seguir adorando El nombre del Señor Una serie más Dios no está muerto Él está vivo Es una realidad Amén Aleluya Gloria al Señor Palma al Señor Dios no está muerto Él está vivo Dios no está muerto Él está vivo Dios no está muerto Él está vivo Lo siento en mis manos Lo siento en mis pies Lo siento en mi ser Lo siento alrededor de mí Música Aleluya 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 Alabo al Señor En esta mañana Acordemos nuestra canción Dice Cuando hay gratitud Seguiré cantando alegre Seguiré cantando alegre Por toda la eternidad Que bueno es cantar Cuando hay gratitud Seguiré cantando alegre Por toda la eternidad Música Aleluya Está siempre gozoso Está siempre gozoso Ora sin cesar Ora sin cesar Está siempre gozoso Ora sin cesar Da gracias en todo Porque esta es la voluntad De Dios para con nosotros En Cristo Jesús De Dios para con nosotros En Cristo Jesús Un alma Está siempre gozoso Ora sin cesar Está siempre gozoso Ora sin cesar Da gracias en todo Porque esta es la voluntad De Dios para con nosotros En Cristo Jesús De Dios para con nosotros En Cristo Jesús Camino voy a canar Dígalo Camino voy a canar Camino voy a canar Gloria a Dios Camino voy a canar Un ave más Camino voy a canar Camino voy a canar Camino voy a canar Gloria a Dios Camino voy a canar Si usted no va Si usted no va No me impide a mí Si usted no va No me impide a mí Si usted no va No me impide a mí Gloria a Dios Camino voy a canar Oh que contento Oh que contento estoy Oh que contento estoy Jesús viene en las nubes Con mi hermano yo me voy Oh que contento estoy Oh que contento estoy Jesús viene en las nubes Con mi hermano yo me voy Que bueno es cantar Cuando hay gratitud Seguiré cantando alegre Por toda la eternidad Que bueno es cantar Cuando hay gratitud Seguiré cantando alegre Por toda la eternidad Dios no está muerto Él está vivo Oh Dios no está muerto Él está vivo Dios no está muerto Él está vivo Lo siento en mis manos Lo siento en mi ser Lo siento en mi ser Lo siento alrededor de mí No es notar de mí Una vez más Dios Dios no está muerto Él está vivo Dios no está muerto Él está vivo Dios no está muerto Él está vivo Lo siento en mis manos Lo siento en mi ser Lo siento en mi ser Lo siento alrededor de mí Aleluya Alabado sea el nombre del Señor El mensaje nos dice Mientras el pueblo ha orado Ha adorado Ha cantado, ¿cierto? Van a estar seguros que van a oír del cielo Vamos a prepararnos para recibir a nuestro Pastor Vamos a cantar En tu reino, oh en tu reino Hay promesas que me ayudan a vencer Amén ¿Queremos oír del cielo? Dígamelo En tu reino Oh tu reino Hay promesas que me ayudan a vencer En tu reino Oh tu reino Nada es imposible Nada es imposible Para tu poder En tu reino Oh tu reino Venga a nosotros Y tu voluntad En tu reino En tu reino Oh tu reino Hay promesas que me ayudan a vencer En tu reino Oh tu reino Hay promesas que me ayudan a vencer Hay promesas que me ayudan a vencer En tu reino En tu reino Oh tu reino Nada es imposible Para tu poder Que me ayudan a vencer En tu reino En tu reino Oh tu reino Venga a nosotros Y tu voluntad En tu reino Oh tu reino Hay promesas que me ayudan a vencer Hay promesas que me ayudan a vencer Podemos decirlo una vez más En tu reino Oh tu reino Hay promesas que me ayudan a vencer En tu reino En tu reino En tu reino Oh tu reino Nada es imposible Para tu poder Que tu reino Oh tu reino Venga a vencer Venga a nosotros Y tu voluntad En tu reino En tu reino Oh tu reino En tu reino Hay promesas Que me ayudan a vencer En tu reino Que la música toca Maravillosamente Para la gloria De Dios Seamos agradecidos De ser hallados En este bendito Reino de Dios En este bendito Reino de los cielos Gracias Señor Alabado Bendecido En tu nombre Santo 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 Señor Señor Dios Todo Poderoso Con adoraciones Y con acciones De gracia Nos reportamos A ti en esta mañana Señor Agradecidos Felices De todo lo que Tú nos das Señor Venos aquí En esta mañana Señor Tal como somos Creyéndote Y amándote Señor Recibe Sobre tu altar Dios Toda ofrenda Todo diezmo Toda acción De gracia Toda adoración Te amamos Señor Te bendecimos Te damos honor Te damos gloria Adoración Y alabanza Aleluya 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 Gloria a Dios Gracias Señor Hay alguien más Conmigo Bendiciendo a Dios En esta mañana Aleluya Aleluya Gracias Señor Gracias Señor Aleluya Aleluya Recibe nuestro amor Dios Recibe nuestra adoración Nuestras alabanzas Si Señor Así nos reportamos Ante un Dios vivo Que prometió Estar con nosotros Que dio la promesa Que de donde hubiéramos Dos o tres Congregados en su nombre Estarías en medio De nosotros Así que te creemos Y te amamos Señor Estás atado A tu palabra Así que tienes Que estar muy cerca De nosotros En esta mañana Recibe nuestra adoración Y conoce Nuestro Dios Y quita todo pecado De nosotros Quita toda negligencia Toda cosa mala De nuestras vidas Todo mal pensamiento Señor Toda mala palabra Todo acto malo Que hayamos hecho Perdónanos Señor Pero te amamos Pero te amamos Y te creemos Señor Y estamos aquí Haciendo lo mejor Que sabemos hacer Y es dedicándote Este día Para ti Y para tu gloria Danote las gracias Porque nos das El privilegio De reunirnos Señor Hubieron edades En que tus hijos No pudieron hacerlo Y hay lugares En el mundo Donde tus hijos No pueden cantar No pueden elevar Su voz A causa de la sentencia Que está sobre Aquellos que te creen Y te aman Pero nosotros Señor Tenemos nuestros labios Libres Y en una nación Donde podemos Congregarnos Donde podemos Venir a adorarte Alabar Y bendecir Tu nombre Gracias Señor Gracias Padre Celestial Bendice cada hogar De tu pueblo Señor La casa de la viuda Del huérfano Del necesitado Que nada falte Señor Bendice Señor La casa donde hay Un enfermo Hazte presente Y tócalo Señor Y sánalo Donde hay alguna persona Que está sufriendo Algún herido Señor Algún accidentado En medio de tus hijos Y de tu pueblo De una manera especial También por los descarriados Señor Que todavía hay tiempo De que tu envíes Tu ángel Y que los traigas De regreso a casa Padre Que así sea Señor Te agradecemos Todas estas cosas Gracias Gracias te damos Señor Toma el control De lo que resta Del servicio Nos rendimos a ti Señor Completamente a ti A oír tu palabra A poner atención A ella Señor Como tú quisiste Que tu siervo El profeta Pusiera tanto énfasis En este mensaje Él quería Que lo domináramos Que lo supiéramos Porque él como profeta Sabía a lo que nos Enfrentaríamos En esta hora final Así que ayúdanos Señor A que no tomemos Esta palabra Como que es mucho De lo mismo Sino que estemos Atentos a ella Señor Y que nos preguntemos A nosotros mismos Por qué tanto interés Por qué tanto énfasis Señor Que así sea Presíbenos Señor Bendícenos en la lectura De tu palabra Y también Señor En la predicación De ella misma En el bendito nombre Del Señor Jesucristo Amén Que Dios nos bendiga Hermano Amén Saludo en el nombre Del Señor Jesucristo Amén No sé si realmente No hay aviso Se les olvidó A los encargados Pero el hermano Andrés Fernández Ayer me llamó Muy excitado Muy animado Porque se enfrentó A un accidente Donde un camión Pasó a llevar Cinco autos Y el segundo Y el segundo Era el de él Él decía Que era para que Los hubiera Triturado No tenían Ninguna posibilidad Pero no Es lo humano No se sabe Cómo Pero resultaron Completamente Ilesos Quizás El vehículo Un poco dañado Pero Quería que ustedes Lo supieran Y que nos gozáramos Que Dios cuida De sus hijos Amén Así que Que Dios bendiga Esas cosas Vamos a abrir Nuestra Biblia Y en Mateo 13 Otra vez Un poquito Solamente Ya tenemos Esa parábola Y en Mateo Y en Lucas Puede ser 21 29 Hablando De esta parábola En la cual Estamos atendiendo Pero es Día del Señor De leer su palabra Así que Leemos otra vez Del versículo 24 De Mateo 13 Dice así En el nombre Del Señor Jesucristo Le refirió Otra parábola Diciendo El reino El reino De los cielos Es semejante Un hombre Que sembró Buena simiente En su campo Pero mientras Dormían Los hombres Vino su enemigo Y sembró Cizaña Entre el trigo Y se fue Y cuando Deciría que al arrancar 36. Entonces, despedida la gente, entró Jesús en la casa y acercándose a él, su discípulo, le dijeron, explícanos la parábola de la cizaña del campo. 37. Respondiendo, él le dijo, el que siembra la buena semilla es el hijo del hombre. El campo es el mundo, las buenas semillas son los hijos del reino y las cizañas son los hijos del malo. El enemigo que la sembró es el diablo, la ciega es el fin del siglo. Y los cegadores son los ángeles. 38. De manera que, como se arranca la cizaña y se quema en el fuego, así será en el fin del siglo. Enviará el hijo del hombre a sus ángeles y recogerán de su reino a todos los que sirven de tropiezo y a los que hacen eniquidad y los echará en el horno de fuego. Allí será el lloro y el crujir de dientes. 39. Entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su padre. El que tiene oídos para oír, oiga. 40. Hemos estado leyendo estas parábolas, ¿verdad? En el capítulo 21 de San Lucas, también está de una manera un poco distinta, en el 24 de Mateo, pero vamos a leer aquí antes en Lucas. 21. También les dijo una parábola, mirad en la higuera y todos los árboles. Cuando ya brotan, viéndolos, sabéis por vosotros mismos que el verano está ya cerca. Así también, vosotros cuando veáis que suceden estas cosas, sabéis que está cerca el reino de Dios. Amén. Dios bendiga entonces la lectura de su palabra. Tomen asiento. Que Dios nos ayude a, en primer lugar, para nosotros aquí, un saludo también a los que están en la audiencia, ¿verdad? Que están viendo por ahí, hasta el día que no los saludamos. Levante su mano, pues salude. Ah, nos están viendo. Dios bendiga a todos los que están en la internet, les amamos. Gracias a aquellos hermanos que nos sintonizan y de buen corazón están también orando por nosotros. Y también gracias por los críticos que estarán ahí, ¿cierto? Haciendo también su trabajo. Sabiendo que en el ABC aprendimos que cada uno viene y se lleva lo que viene a buscar. Si usted viene a buscar de Dios, lo va a encontrar. Si viene a criticar, el diablo se va a encargar de señalarle así que criticar. ¿Cierto? Es un tiempo muy especial y queremos recordar, pueblo del Señor, partir ahora que está fresquito. No nos olvidemos que hasta ahora en la lectura de la palabra, hermano, oficio, deberíamos de cerrar la puerta. Para que no se produzca esto del pasillo, ¿verdad? Los que están afuera deben de entrar antes de que la palabra sea leída. Esas cosas deben de estar con nosotros. ¿La escuela dominical? ¿Van a salir? Muy bien. Pueden hacerlo entonces. Dios bendiga a los niños que van a estar saliendo. Ellos tienen sus diferentes clases. Y vamos a dar un tiempo para reacomodarnos, hermano Enri o hermano Moisés. ¿Quiénes están? ¿Qué corito tenemos? Bendigamos a Dios con una alabanza mientras se produce esto, ¿verdad? ¿Amén? Lo ponemos de pie y vamos a cantar al Señor algún cántico. Yo sé que Jesús me ama de verdad. Amén. Yo sé que Jesús me ama de verdad. Aleluya. Yo también lo sé, hermano. Que tú eres fiel y nunca para ganar. Que tú eres el camino, la vida y la verdad. El consuelo en el tiempo de tempestad. Yo sé que Jesús me ama de verdad. Yo sé que Jesús me ama de verdad. Que tú eres el camino, la vida y la verdad. El consuelo en el tiempo de tempestad. Oh, Señor. Oh, Señor, llénanos de tu amor y de tu paz. Que mi vaso en este día tú lo puedas llenar. Que descienda, que descienda, que descienda hasta mi corazón. Y que sea prisionero de Cristo. Segunda estrofa. Jesucristo es el hombre de mi Dios. No hay otro en el cual hay redención. Oh, Señor, llénanos de tu amor y de tu paz. Que mi vaso en este día tú lo puedas llenar. Que descienda, que descienda hasta mi corazón. Y que sea prisionero de Cristo. Deje la música. Gracias, Señor. Danos gracias, Señor. Danos de tu bendita gracia. Y ayúdanos a entrar en tu espíritu en esta mañana, Señor. Porque sabemos que así lo dijo un profeta. Que si hay algo bueno que ha de venir a nosotros, Eso tiene que ser revelado por tu espíritu. Confirmado por tu palabra. Y hecho manifiesto por los resultados que produce. La importancia, Señor, de entrar en el espíritu. Hay cosas que nunca tendrán un énfasis demasiado, Señor. Siempre es necesario estar enfatizando en ello. Señor, ayuda aquí a tus hijos, a los indiferentes. A los carnales, Señor. A los que vienen a dormir. Ayúdalos, Señor. Porque esta palabra los condenará al fin. Si no la reciben en sus corazones. Derrama de tu gracia, espíritu de gracia, sobre nosotros, Señor. Y mantennos despiertos. Mantennos atentos. Mantennos interesados, Señor. En estas cosas, Señor. Que tú nos has concedido. Ayúdanos, Señor. Así nos reportamos a ti. Solicitando tu ayuda y tu gracia. En el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Amén. Ahora sí, tomen asiento, hermano. Así que, para los que estuvimos el jueves, Estuvimos leyendo esas diez páginas que incluyen, ¿verdad? Donde el mensajero de la edad está tocando acerca de la siembra de las simientes. La palabra que tenemos que tener ahí es, en plural, simientes. No simiente, sino simientes. Y entonces, él ahí, ¿verdad? Entra de lleno en decir dos cosas que para él, para él, en el púlpito, eran un poco, por decirlo nosotros así, un poco muy humanas, ¿no? Bueno, complicadas, ¿cierto? Tenía que explicar por qué los grandes fuegos del avivamiento estaban apagándose. Y para llegar a ello, tenía que decir nombres, ¿cierto? Que la bendita gracia de Dios nos había dado, en esta edad final, tres grandes mensajeros de Dios. Cierto, quizás yo soy él, él humildemente dice, el peor de ellos y el que he fracasado más. Y aún cuando las reuniones de ellos ya no están donde deberían de estar y está hablando de Billy Graham y Oral Robert. Pero él dice, pero también las mías, pero también mis reuniones ya no son como antaño. Algo había pasado para este tiempo del año 1962. Entonces, él está haciendo otro énfasis para usted, para que en verdad se interese el por qué, para que ustedes logren conocer por qué he dicho lo que he dicho, por qué he hecho lo que he hecho. Él está aclarando la importancia, ¿verdad? De esto. Era tan, tan importante que él, caballerosamente, porque nosotros no tenemos nada de caballero los predicadores, ¿cierto? Especialmente los pastores, a veces nos creemos dueños del fondo, ¿ah? Y como sabemos que hay una cantidad de gente que nos ama y que ora por nosotros, a veces cometemos ese abuso de autoridad, unos más, otros menos, ¿cierto? En llegar y predicar, por decir así, dos horas, tres horas, en vista que él no lo hizo. Él se mantenía en sus predicaciones, no más allá de una hora y media, en su iglesia. Pero cuando él iba a predicar un mensaje más contundente como este y otros que él predicó, él le avisaba a la iglesia, le decía, hermano, el próximo domingo voy a predicar un mensaje de tres horas. Y en el caso de este, él anunció que predicaría seis horas, pero haría un intermedio para que salieran a comer a mediodía y luego volvieran. ¿Correcto? Eso es el hermano Branhan y muchas veces nosotros no miramos esos detalles, y lo digo de mí mismo, de no ser cuidadoso, ¿cierto? Porque yo he sido muy criticado cuando le he enseñado a los predicadores que ningún predicador puede predicar más de 45 minutos, y me han pateado en el suelo por eso. ¿Ah? Y también a los predicadores, no, es que a tú, tu pastor, te dice que 45 minutos, pues eso es lo que dijo el profeta, pues hermano. Si Dios nos dio un profeta, nos fue para andar jugando con él, pues. Él dijo, tu predicación debe ser 30 minutos, 45 minutos. ¿Ah? Y si hay un ministro ahí, ¿quién pudiera, un predicador, venir y predicar más que eso, si ahí hay un ministro? ¿Ah? ¿Cierto? Ahora, entonces, cuando viene un predicador especial, bueno, nos preparamos para ello, ¿cierto? Nosotros sabemos que el hermano Bin Dayal, ¿cierto? Y respetamos esto porque ahí hay un problema del inglés, ¿verdad? Que él predica dos horas, pero en el fondo es una hora y poco más, porque se está repitiendo el mensaje. Entonces, bueno, tenemos el hermano Bin que predica dos horas y media, tres horas, entendemos que fueron horas y media. Así que ahí nos adaptamos un poquito, ¿cierto? ¿Ah? Bueno, entonces, él tenía mucho cuidado en cuando él iba a predicar en su iglesia, porque esto solo lo hizo en su iglesia. Ahora, lo terrible es cuando uno va a otra iglesia y también se pone a predicar dos horas, tres horas, cuatro horas, seis horas, como diciendo, oye, estos tienen que oírme. Y no, no es así. ¿Ah? No es así. Es importante que usted sepa esas cosas, porque a veces sabemos, los pastores somos muy buenos en decir lo que nos conviene, ¿no? Pero también hay que decir lo que no nos conviene para que usted ore. ¿Cierto, señor? Que el pastor no se alargue mucho en esto. ¿Ah? Y él mismo se comprometía y Billy Paul le decía, tú dijiste que iba a predicar menos. Ahora sí, Billy Paul dice. Y se ponía a dar vuelta y a explicar cosas y se le alargaba el mensaje y después tenía que pedirle disculpas a Billy Paul, porque Billy Paul es el que lo... También le decía, ¿verdad? Tú dijiste. ¿Ah? Así que, hermano, es importante que él se toma este tiempo y usted tiene que aprender de ello para decir, bueno, si el hermano Branhan se tomó este tiempo y está a través de todo este mensaje, de este primer mensaje de la mañana, haciendo el énfasis, quiero que entiendan por qué he hecho lo que he hecho, por qué he dicho lo que he hecho y por qué me he mantenido en este lugar que me ha costado bastante, dice. ¿Cierto? Bueno, nosotros también. Bien, no tomando el mismo lugar de él, pero sí, cuesta un poquito, hermano, porque la tendencia es irse, ¿cierto? para donde todos corren. Oye, para allá, para allá va la liebre, hermano. Pero a veces la liebre iba para otro lado, hermano. ¿Ah? Entonces es importante eso. Este lugar no es para decir chiste, pero mi abuelo en el campo decía, ¿verdad? Que, usted sabe, la liebre era un buen alimento. Y a veces pasaba una liebre, ¿viste la liebre? Sí, para allá iba, y para allá parten los hombres, desde atrás de una liebre. Una liebre era una buena comida. Pero en alguna parte había alguien rascándose así. ¿Ah? Y entonces lo miraban y decían, no, si ahora va para allá. Y partían todos para el otro lado. Y el hombre no estaba diciendo para allá va la liebre. El hombre en ese momento sintió, ¿cierto? Es un chiste tonto campesino, pero más o menos, a veces pasa lo mismo entre nosotros. Vemos que vayas están señalando y corremos. Pero no, hermano, manténgase quieto. Así que él está diciendo, ve, ¿por qué los fuegos del avivamiento han disminuido? Miren, yo tengo que decir nombres. ¿Cierto? Y eso era difícil. ¿Ah? Y también lo es para uno aquí cuando tiene la tentación de decir, oye, este hermanito no anda por la vía correcta. ¿Ah? O este tiene este ministerio. Yo he dicho acerca de hermanos que sentí en mi corazón que tenían un ministerio aquí, y también he tenido que aguantar una pateadura de como 40 años. Bueno, ¿qué genera yo para decir eso? Pero con el tiempo se le indicó que así era, pues, hermano. Ah, esos hermanos tenían ese ministerio. Es la gracia de Dios nomás que debemos de entender. Así que, él está diciendo aquí, ¿verdad? La tierra, recuerden, está llena de simiente. Y la lluvia tiene que producir según su género. Yo creo que está cerca del tiempo de la siega, ¿ves? Estamos cerca, 1962. ¿Correcto? Así que, estamos aquí desfasados en 50 y... ¿Como 55? Así que, aquí hay un profeta mirando hace 55 años atrás. Nosotros estamos acá a 55 años en el futuro. ¿Amén? ¿Amén? Entonces, él está hablando de que esta cosecha habría de venir. Estamos cerca del tiempo de la cosecha. Miren, las simientes han sido plantadas. Eso es lo que nos ha sucedido. ¿Ves? Las simientes han sido plantadas. Las simientes, tercera vez, han sido plantadas. ¿Ves? Han sido plantadas tres clases diferentes de simientes. Una denominacional, Billy Graham. Él fue el plantador principal. Luego, Oral Robert para los pentecostales, la simiente pentecostal. Esas simientes han sido plantadas. Tiene en mente usted lo que leímos recién, ¿verdad? Que aunque aquí en la parábola aparece el sembrador sembrando después del original, pero sin embargo la cosecha es primero. ¿No te viene usted? ¿No te viene usted eso? Que en la parábola, ¿cierto? La cizaña se cosecha primero y es quemada. ¿Quiénes son estos siervos que las cosechan? Ángeles. Y ángeles es con A minúscula. Y William Branham, el profeta de Dios, nos ha enseñado que cuando es minúscula es un ángel terrenal. ¿Correcto? ¿Pudiera ser Judas allá arriba? ¿Judas 6 parece que es? ¿Parece que es? Entonces el hermano Branham aquí habla de estos ángeles. Y es importante que usted los vea porque de repente nos mira a nosotros y no tenemos ni una pinta de ángeles porque aparte de que cometemos altos errores. ¿Amén? Pero eso no desmerece. Y a los ángeles que no guardaron su dignidad, más dejaron su habitación, los ha reservado debajo de oscuridad en prisiones eternas hasta el juicio del gran día. El profeta dice que estos eran los predicadores de los días de Noé. ¿Amén? En los días de Noé hubieron muchos predicadores que no predicaron el mensaje apuntando a Noé, sino que predicaron sus propias convicciones, sus propias ideas, sus propias revelaciones. Y estos ángeles, el profeta dice, son ministros. Y a los ángeles que no guardaron su dignidad, ministros, que no se mantuvieron predicando la palabra de Dios, los ha reservado debajo de oscuridad. Y a ellos fue a quien Jesús les fue a predicar cuando Él murió en la cruz y descendió al infierno. Hermanita, ¿sabe usted que en este mensaje el hermano Branca cita varias veces la importancia de que ustedes conozcan estas cosas? Así que no mire con cara así, ah, esto es para los predicadores. No, no, no. Dios quería que nosotros supiéramos estas cosas. Estaba muy interesado. Así que note usted que es por eso que ahora ahí nos trasladaríamos a... Uy, se nos está alargando la cosa ya. Pero, es importante esto, que lo entendamos. A Hebreos 13 creo que es, donde habla de Orapos, vuestros pastores. Está por ahí, ¿verdad? Por Hebreos 13. 13, 13. 13, 7. Alguien tiene mejor memoria que este viejo ya, ¿ves? A todos nosotros nos pasan cosas que nos olvidamos, pero realmente a los viejos nos pasa mal. Nos damos cualquier vuelta, hermano. No, si lo dejé allá, no, si lo dejé acá, no, si está allá. Es terrible la memoria. Acordado de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios, la fe de la cual imitar, considerando cual haya sido el éxito de su conducta. Esto es otra cosa. Acordado de vuestros pastores, porque cuando... Jorge fue el que dijo, ¿verdad? Todo el mundo se sabe de memoria el 13, 8. Pero para llegar al 13, 8, tiene que leer el 13, 7. Jesucristo es el mismo, ayer, hoy y por los siglos, pero... No, es la otra cita, hermano. Es más adelante. Acordado de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios, la fe de la cual imitar, considerando cual haya sido el éxito de su conducta. Así que aquí otra vez, bueno, me parece, no sé por qué, pero el Señor le dio conmigo esta mañana. ¿Ah? Cierto, la importancia de que ustedes deben de orar por el pastor, porque deben de vigilar la conducta del pastor. Si el pastor tiene éxito, si su conducta es cristiana, eso debe ser imitado. Y si no, no. No importa quién sea el tal pastor. No deben de imitar, ni deben de poner sus ojos en un hombre que no esté de acuerdo a Hebreos 13, 7. ¿Cuál es la cita? ¿Uno? No, no, no. ¿Qué pasa con ustedes? Voy a tener que ir yo a la escritura. ¿Oral? Ahí está. Diecisiete. Obedecer a vuestros pastores y sujetar a ellos porque ellos velan por vuestras almas como aquellos que han de dar cuenta para que lo hagan con alegría y no gimiendo porque esto no es útil. ¿Lo tiene claro? Nada. Cuando yo estoy sentado ahí no me gusta que hagan preguntas a veces que lo comprometen a uno. Pero hágasele a usted. ¿Cuánto ora por su pastor? Por esto. Para que pueda dar una cuenta buena. Porque cuando usted vea al pastor un poquito chueco también significará que usted no está orando lo suficiente por él. ¿Amén? Así que nos queda claro entonces que estos ángeles que han de cegar acá en el fin son predicadores. ¿Amén? ¿Es correcto? Eso es lo que pasó allá. Eso es lo que pasa aquí también. Así que es muy importante de lo que él nos está hablando aquí. Bien. Entonces ve, la lluvia de la enseñanza ya dijimos es, ya vamos a llegar a esa palabra. Mouret. La lluvia temprana es lluvia de enseñanza. ¿Correcto? Y esta lluvia de enseñanza es la que comienza a correr por todo el mundo en la lluvia temprana. Ahora, mire lo que leímos. Manténgase mirando. También usted, hermanita. En Lucas 21, ¿cierto? La cita que leímos, versículo 29, ahí encontramos otra parábola. Y en esta parábola habla que debemos de estar atento a la higuera y los demás árboles. Es un tiempo. Mirad la higuera y todos los árboles. Amén. O sea, él está diciendo lo mismo, pero de otra manera. Mirad los frutos que han de suceder. ¿Es correcto? Bien. Vamos a seguir aquí mirando, repasando un poquito. Así que él está hablando de simientes y él se incluye, pero este mensaje está diciéndonos terminantemente que la palabra simiente original hasta esta fecha, en este tiempo del fin, no había sido sembrada. ¿Lo tiene claro? Porque no se confunda. Porque cuando lleguemos al mensaje de la tarde encontramos que lo riquísimo ahí, toma tu pruma y escribe y es ahí cuando él siembra la simiente, cuando él abre esto para entrar en la apertura de los sellos y los sellos son el llamamiento de la simiente de Dios en el tiempo del fin. ¿Es correcto? Bien. Entonces, cuando él dice estas tres simientes han sido sembradas, él está incluyéndose, pero él todavía no las ha sembrado. Amén. Para que el que entienda, entienda. Pero él dice, pero Billy Grehan y Oral Roberts sí sembraron. ¿Correcto? Y al sembrar esta simiente va a venir una cosecha, dice él. Y esa cosecha es que el poder católico se unirá al poder protestante. ¿Correcto? Y al hacerlo, producirá. Lo vamos a ver en los mensajes siguientes. Un boicot. Lo usamos en días pasados, ¿verdad? ¿Y qué dijimos que un boicot? Donde hay un grupo que se ponen de acuerdo para que los otros no, no entren. Y en este momento a la iglesia que usted vaya y le habla del mensaje, ellos ya están preparados en contra de nosotros. No así allá en el año 1970 cuando el mensaje llegó, ¿cierto? Pudimos entrar a muchas partes y Dios nos sacó de muchos de esos lugares, pero en este tiempo es difícil entrar a una iglesia porque toda la gente en la iglesia está ya boicoteada, ya está llena de eso. Usted le habla del mensaje, ah no, nuestro pastor no ha dicho que esto es falso. ¿Ve? Entonces el boicot ya está en marcha. Ahora bien, la lluvia tardía está por caer. Amén. La lluvia tardía está por caer. Bueno. La lluvia denominacional ha salido. ¿Ve? ¿Cuál es el problema? Ella está esperando ahora la lluvia tardía. Estoy en el 295, página 47, por si alguien quiere. Entonces, las clases de simiente que ustedes hayan plantado en su campo será la clase de cosecha que ustedes cegarán. Si, si, las denominaciones quieren más miembros, eso es lo que ellos van a obtener. Eso es lo que ellos ya han obtenido. ¿Ve? Un millón este año. Allá en este tiempo eran las campañas. Ellos estaban buscando más miembros. Eso es lo que ellos ya han obtenido. Los pentecostales quieren más pentecostales. Eso es lo que ellos van a obtener. ¿Correcto? Pero la palabra va a producir hijos e hijas de Dios. ¡Vale! Correcto. Mantenga eso en mente. Eso es correcto. Eso también viene. Fíjense bien. Miren cómo esa gran lluvia tardía se debía manifestar como ellos atravesaron muros y todas esas cosas que ellos dijeron. Ahora escuche bien. 2.96 Las dos clases denominacionales. ¿Ustedes entienden? Las dos clases denominacionales se unirán para ir a Sodoma. ¿Amén? Entonces, no está hablando de nosotros. Está hablando de protestantes. Incluyendo los dos. Los almidonados y los fanáticos. Los pentecostales. La palabra de Dios se quedará con el escogido. La simiente real. ¿Amén? Miren lo que introduce aquí. Dos ángeles fueron allá. Dos ministros ungidos. Párrafo 2.98 del de la mañana. Dos ángeles. Y aquí los pone con mayúsculas. Aquí Tucson. Dos ángeles fueron allá. Dos ministros ungidos fueron allá a Sodoma para tratar de sacar a un hombre que estaba descarriado. en ese paréntesis un hombre que tenía una pizca de Dios en él. ¡Wow! Hermanos, si Dios tomó el trabajo de enviar a dos ángeles ungidos a Sodoma a buscar a un descarriado que tenía una... ¿Cuánto es una pizca? ¿Ah? Lo que tenía una pizca de Dios. Amén. ¿Por qué tenía una pizca? Porque él se había ido a Sodoma buscando, ¿verdad? La buena vida, la buena economía, buenos autos, buenas casas, tratado bien, era el gobernador, el que estaba a la puerta. ¿Ah? Entonces, él no se alimentó de la palabra, no se mantuvo en la palabra. Por lo tanto, su vaso comenzó a menguar y aquí está unido, porque luego lo único con las diez vírgenes. Las vírgenes fatua, ¿cierto? Aunque tenían sus vasos con aceite, pero se fueron descuidando que se les fue acabando. Mientras tú permaneces en el mundo, mientras amas las cosas del mundo, mientras te embobas con las cosas del mundo, tu vaso está menguando y aunque le quede una pizca que sería una gota, Dios todavía no quiere perder esa pizca. ¿Cuánto más no hará con la novia que está alimentándose de la palabra? ¡Aleluya! Que tremendo, hermano, subraya este párrafo 2.98, es importante. ¿Ve? Y su esposa, su novio, ustedes saben lo que le sucedió a ella, ve, ella cayó en desgracia y vea lo que llegaron a ser sus hijas, ve, ustedes saben lo que sucedió. Pero qué importante es eso, hermano, cómo el Dios del cielo se tomó el trabajo de enviarte ángeles a tu casa cuando estás descarriado. ¿Ah? Son celestiales, a veces son Dios diáconos que los miras en menos y todo lo que te van a decir, hermanito, ¿no crees que es bueno regresar? ¿Ah? Dios te está llamando, Dios tiene un propósito contigo, hay un programa de Dios y tú miras a los diáconos, miras a los ancianos, miras al pastor como, ¿Ah? Y no te das cuenta que son las gracias de Dios queriendo Dios salvar esa pizca. ¡Aleluya! ¿Usted cree que va a engañar a Dios con esa actitud miserable que tiene, hermano? ¿Ah? Con esa actitud, hermano, que su vida prueba de la abundancia del corazón abra la boca. ¿Cómo puede usted decir que está bien cuando lo que usted está hablando está mal? Cuando usted se expresa mal de su pastor, de la iglesia, de los oficios, en vez de arrepentirse y mirarse al espejo y saber que nadie más que usted es el culpable de su vida miserable que está viviendo. ¿Ah? De su vida de descarriado, de indiferente. ¿O acaso no los hay? Sí los hay. ¿Ah? Algunos saben lo todo que vienen aquí como que lo saben y como que desprecian al resto. Y no se dan cuenta que lo que le queda es una pizca, hermano, tenga cuidado. Porque Dios mostró su gracia y su amor para con usted. Dios ha obrado misericordia, Dios ha obrado sanidad, Dios ha obrado milagro en su vida. Y mire lo que usted está haciendo con eso. Así que, hermano, ve, él sabe, usted sabe, una expresión fea llegó a ser como una mosca en la leche. Ve, pero mientras tanto vemos que hubo uno que se quedó con Abraham y le dio la señal correcta. ¿Ve? ¿Qué fueron que fueron llamados Abraham y su grupo? La simiente escogida. Ellos fueron llamados la simiente escogida. Que nunca fue allá al mundo. Ellos se mantuvieron peregrinando. ¿Es correcto? Así que ahora recuerden, miren, sobre Lot, unalo con el párrafo 303. Detengámonos en esto por un momento. Lot, él mismo, tuvo una vez la oportunidad de escoger ser interdenominacional. ¿Es eso correcto? La congregación dice amén. Él tuvo una vez la oportunidad de escoger peregrinar con Abraham, pero el amor del mundo lo sofocó a él. Eso es lo que ha hecho hoy día. El amor del mundo sofocando a la gente. Pero cada uno de nosotros hemos tenido la oportunidad de escoger, de pertenecer a la novia interdenominacional. no aclanarnos en un lugar. Esa cosa de pertenencia. Dios no nos mandó, dice el profeta, a que tú tienes que pertenecer a esta iglesia. Dios te ordenó nacer de nuevo para pertenecer a un reino que está en todo el mundo. Cuando tú perteneces a un grupo, cuando tú dices yo soy donde el hermano perarte y esta es mi iglesia y de ninguna cosa más, eso es una denominación. Amén, Amén. Tienes que recordarlo así. ¿Ves? Recuerde usted de allí en Sodoma, mire como ellos nunca vieron los grandes milagros y el milagro que vieron fue, les produjo ceguedad. La palabra de Dios en seguirse al incrédulo. La lluvia tardía está por caer, está por caer. y tú has mantenido, ve, le está diciendo a Abraham, mire, póngase aquí en el lugar ahora, aquí está el creyente verdadero. La lluvia tardía está por caer y tú has mantenido esa simiente allí por mucho tiempo y tú estás esperando la venida del Hijo. Amén. Esa es la iglesia verdadera hoy día, esa simiente escogida, tú lo has estado esperando y yo te lo voy a enviar. Es la palabra de promesa quién es yo, la palabra, Eloin, el Chadá y el Dios Todopoderoso trayendo la simiente para vivificarla. Oh hermano, póngase en este lugar, ve, allí está Sara riéndose disimuladamente porque ella sabía que era una vieja. ¿De qué está hablando? No hay avivamiento, de eso está hablando, ¿verdad? Billy Graham ya no tiene los grandes aviamientos, ahora Robert tampoco y yo tampoco, dice. Ahora ha habido, ya lo vamos a llegar a ello, un montón de manufactura, grite, salte, esto, y el pastor en el púlpito se pone verde y rojo y azul, igual que los que cantan en el coro, dice el profeta. Pero no lo van a producir, Abraham no hizo más que esperar, es todo lo que hizo, mantener la simiente, oh, gloria a Dios, ¿ve? Entonces, cuando la palabra simiente llega, ella se da cuenta que ya es demasiado tarde, ¿correcto? Sara, la iglesia, teníamos que llegar a un tiempo así, pero por todas partes hay manufacturados que te obligan a actuar porque, no hermano, allá estamos avivados, yo me toco la barba así, eso es manufactura, eso lo está produciendo un hombre, esos gritos y saltos los produce un hombre, otra cosa, ah, eso lo produce la música rock and rollera que tiene, y así, diferentes cosas, algunos predicadores que se han especializado en citar ciertas cosas para hacerte brincar de la banca, pero Sara era una mujer normal y ella sabía que estaba seca, ella sabía que toda su vida había sido estéril, ella era estéril, nunca tuvimos hijos, amén, después viene mi señor y me dice Dios me ha hablado que voy a tener un hijo, Sara dijo, será pero no conmigo, yo soy estéril, yo soy estéril, yo soy estéril, es correcto, con el tiempo cambió el ritmo y Sara comenzó así, yo soy vieja, estoy seca y con el tiempo ya no tuvo relaciones humanas con su marido y dijo ahora ya la cosa se terminó completa, ¿ah? ¿hace cuánto tiempo que no tenemos un verdadero me ha tocado y yo sé que él es mi salvador, ¿ah? entonces ha entrado cierto todas estas cosas sexuales, homosexualidad, sodomía, pecados, mujeres desnudas, provocaciones, internet, pornografía, ¿quién no ha entrado para mantener matrimonios jóvenes? Un hombre, una mujer hermoso, una mujer bonita y tienen que recurrir a la pornografía porque no se excitan el uno al otro, ¿lo entiende? ¿para dónde me fui? No, si no he cambiado, si no estoy loco, sé lo que estoy predicando, amén, Sara estaba consciente que era una vieja y que ya con su esposo, no pasa nada, ¿cómo lo llamó ella? ¿cómo lo llamó? y como que nos sonrojamos un poco, ¿verdad? Porque sabemos de lo que está hablando, nos está jugando, ¿cierto? Estoy ahí en el corazón del párrafo 312, ella se rió disimuladamente, nuestras palabras se rió entre sí, miren, ella quizás nunca ni siquiera se rió, pero dentro de su corazón ella hizo así, el hermano Branjan ilustra como ve el escritor, ella como que se rió un poquito, yo una anciana de 100 años, usted diría bueno de 90, han pasado 50 años de la menopausia, ella tenía su su currículum, ella tenía su libreta ahí, tengo 90 años y han pasado 40, 50 años que si antes eres débil con la menopausia ¿qué pasa? ya no puede tener hijos, ¿verdad? ya no, ya hay un cambio en la mujer, así que ella siguió teniendo deleite con su marido, ¿ve? el tiempo de la vida y he vivido con él todos estos años, bueno, no hemos vivido como esposo y esposa por quizás 25 años, ¿ve? ella está haciendo un resumen, soy una vieja de 90 años, antes estaba seca, luego vino la menopausia, ya no puedo tener hijos, después de la menopausia viví un tiempo teniendo deleite con mi esposo y ahora ya no, así que su sonrisa era justificada, pero qué fácil es para la iglesia manufacturarse deleite, dígame cuántas veces usted viene buscando que el predicador haga una payasada aquí para que usted se vaya ¿quiere usted decir que voy a tener deleite con mi señor Abraham? ¿ah? él llamó tanto Abraham, ve que lo llamó señor, mi señor, siendo ya viejo también y siendo yo vieja y yo y tener deleite otra vez ve, ella se sonrió ¿qué me dice esto? será una profecía o no? ¿cierto? eran cosas que iban a pasar ve, tenía que venir esto porque ya en los días de William Branham perdón William Marion Branham ¿cierto? en los días de Billy Grehan de T.L. O. creo que Billy Grehan es el que vive de los tres ¿verdad? ¿ves? él dejó nombres y él dice y ellos van a leer esto y ellos nunca tuvieron problemas con el hermano Branham ellos tuvieron ese respeto mutuo porque sabían de donde venían y era la verdad Billy Grehan vino para producir un avivamiento en la iglesia protestante y ahora Robert vino para producir un avivamiento en la iglesia pentecostal William Branham vino para entrar en ese avivamiento pero él traía una semilla que Dios le dijo no la no la tires no la tires no la tires tiene que venir un tiempo ¿ves? pero entonces pero para este tiempo cuando la visitación se produce entiéndalo que está diciendo la iglesia no tiene avivamiento Dios ha hecho cosas entre nosotros ha sanado enfermo poco menos que ha resucitado muerto si lo ha hecho hermano pero son cosas así de bajo perfil entre nosotros cada uno de nosotros tenemos una experiencia como Dios si ha cuidado si nos ha bendecido pero que digamos un avivamiento donde hay una fila de auto y de gente viniendo para ver el poder de Dios bajar no es cierto no no hay ese avivamiento y por eso que muchos chocan conmigo porque yo estuve en el aviento metegostal era un huaso de mente pura era huaso de campo ignorante pero entré a los 16 años con mi vista así captando viendo el avivamiento que había y por eso les he dicho en estos años venideros no ha habido ese avivamiento pero sin embargo vino un avivamiento de la palabra que nos mantiene alimentado energizado nos ha sostenido nos ha guardado pero eso es lo que él está dado cuenta ustedes que no hay avivamiento se han dado cuenta ustedes dijo que ya vil igreja no está que no tiene los avivamientos que tenía ahora robert tampoco y yo soy el último mis reuniones son las más malas de todas amén porque porque cuando esto habría de suceder cierto cuando estos ángeles tenía que probarse que esto ya había llegado a su fin amén tener deleite oh allí mismo Dios la hubiera matado pero él no podía de nuestra necedad él mataría a cada uno de nosotros pero él no puede amén él conoce nuestra flaqueza nuestras dicen necedades qué palabra hay para necedad hermano que una necedad puede buscarlo río en un mata burro como le llaman ahora así era antes cierto ve nuestra necedad ve lo que hemos hecho dudado cierto él mataría cada uno de nosotros pero él no puede para matar a Sara él tenía que tomar a Abraham porque Sara era parte de Abraham ellos eran uno en unión y el tomar la iglesia y destruirla él no lo puede hacer porque ella es parte de él mismo Cristo parte de Cristo parte de él mismo la palabra siendo esa carne o sublime gracia del Señor no lo podía hacer lo entiende usted la congregación dice amén él no lo podía matar él no lo podía quitar él no le podía quitar a ella su vida porque ella era parte de Abraham ella era carne de su carne era hueso de su hueso usted dice que de nuestros errores es que yo he cometido errores hermano Abraham también cometió errores pero él no podía tomar la iglesia él no puede matar al escogido él no puede tomar la vida de ustedes porque ustedes son parte de él ustedes son la palabra la palabra está dentro de ustedes se manifiesta allí misma se prueba ella misma ve con amor gozo paz paciencia todas las palabras de dios ustedes las creen todas ellas amén dios obrando por medio de ustedes son parte de la palabra lo cual nosotros somos enseñado que él es la palabra y que nosotros somos la carne y hueso de esa palabra aleluya yo creo que ahí verdad entró en excitación y profetizó hacia adelante porque él está enseñando algo aquí y pareciera que aquí se saltó la etapa pero no él está mirándonos a nosotros él está mirando a esa gente que se mantendrá en la palabra sin importar lo que el mundo hace ellos se mantendrán la lluvia temprana la lluvia de plantar ha salido miren que sucedió la lluvia temprana estaba siendo plantada la lluvia tardía cayó que sucedió conclusión la lluvia la lluvia temprana ha salido de la enseñanza la lluvia de sembrar la lluvia de sembrar homosexuales salió la lluvia de sembrar político salió la lluvia de sembrar todas estas cosas que usted ve hoy día eso ya se sembró pero cuando comience a aparecer la lluvia tardía entonces lo que fue sembrado se hará manifiesto amén y es manifiesto hoy día el pecado vea usted la política vea usted el engaño la mentira la corrupción a quien no abarca estupidez majadería disparate memes cretinismo sandé idiote invisibilidad tontería bobada demostración de poca inteligencia falta de inteligencia y de cierto y de acierto en las acciones ve estupidez porque usted a veces comienza a pensar que se va a perder usted me estoy refiriendo a ese creyente que ha recibido la palabra lo tuvimos en días pasados verdad para que una mujer sea engendrada para que tenga un bebé tiene que abrir primero tiene que oír a ese hombre tiene que abrir su mente y aceptarlo en su corazón solo recién esa mujer puede ser preñada amén es verdad eso es la verdad y eso es la iglesia y eso es el cristiano oímos la palabra la aceptamos en nuestra mente la recibimos en el corazón y quedamos encinta de la palabra luego vino ese proceso de crecimiento y que sigue dolores de parto que sigue bautismo en agua correcto arrepentimiento bautismo justificación santificación y bautismo en el Espíritu Santo que es la vida nueva todo eso viene por medio de que por medio de oír Abraham sal de tu tierra sal de tu parentela a una tierra que yo te mostraré Abraham dijo amén esa acción Dios la tomó en los cielos y la aceptó y le dijo Abraham ahora circuncídate tú y tu familia esa será la diferencia amén usted no ve Abraham danzando haciendo un montón de cosas no Abraham oyó la palabra la creyó y dijo amén y los hijos de Abraham esta simiente hemos oído la palabra amén la aceptamos en nuestra mente la recibimos en nuestro corazón corrimos al bautisterio nos hemos bautizado y hemos mantenido alimentándonos de su palabra aleluya entonces ¿dónde estamos? ve la lluvia temprana salió porque estaba escrito ¿ah? que la higuera y todos los árboles reverdecerían Israelita hermanos los judíos no tienen nada en comunión con nosotros hasta hace poco nos odiaban ahora se dan cuenta que muchos protestantes los han ayudado pero entienda cuando hablamos de Israel hablamos de un país de una nación como lo es Chile despreciada por bolivianos por peruanos quizás por cuantos más por la naturaleza por las características del chileno ay 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 también lo tocamos en el jueves pasado las características para usted conocer a un creyente tiene que conocer a Jesús y sus características amén usted ve el chileno es fanático es como patriota no tiene en manos ni a donde caerse muerto no tiene ni el metro de tierra para ser sepultado pero si usted lo manda a la guerra va y pelea por la tierra que no es de él es de los lucis de los no sé cuántos como 10 dueños de este país y usted no va a ver a ninguno de ellos ir a la guerra pero va a ir un montón porque es la característica del chileno el chileno tiene esa característica que es pasivo pero como el león no me pise la cola amigo hay características ¿verdad? que son conocidas en el mundo usted va por ahí oye a un chileno oye a un boliviano usted se conoce hay cierto hacer ah tú eres no le pasa a usted hoy día mi esposo me decía estaban en un negocio y hablé con una persona y le dije tú eres venezolana sí le dijo ve hay algo hay algo y no solamente una característica en la palabra lo es también sus facciones somos todos iguales ¿cierto? pero hay algo que hace diferente a la venezolana o venezolano del colombiano del peruano todos tienen un algo que usted lo escucha y igual lo escucha un chileno usted donde lo escucha usted sabe que es un chileno muchos estarán arrancando porque la característica es que somos ladrones es una de las características entonces mi precioso hermano las semillas fueron sembradas y sus ojos están viendo el principio de la cosecha en esta palabra hablada se habló hermano que los grandes juicios de Dios caerían y usted los ve ahí anoche medio miraba la noticia hermano de Perú que fue usted sabe pasó por un desastre de una lluvia tremenda ahora en Colombia ¿en Colombia fue? ¿y está listo para nosotros este año? ¿ves? porque los juicios de Dios están cayendo ya las cosas que este mensajero habló ya están aquí delante de nosotros muchas de esas cosas que él miró en el futuro usted hoy día puede decir ya pasaron que extraño ¿no le parece? él estaba excitado él estaba lleno de la palabra lleno de de power de poder diciendo las cosas que van a suceder eran tremendas eran más que un tsunami eran más que un terremoto cuando él dice ustedes protestantes le decían irán al catolicismo e irán en pos del verdadero cristiano ellos no podían creer eso él estaba diciendo y la mayoría de ellos estaban ahí un amigo mío dice denominación un íntimo amigo con el cual no hemos sentado a la mesa y compartimos cientos de cosas él fue a esa reunión primaria que ya está manteniendo en el concilio de la iglesia católica 1962 eran cosas imposibles hermano yo llegué al 63 y en los pentecostales ellos predicaban en contra de los concilios en contra de los concilios todo predicador por ignorante que fuera o sabio en los púlpitos en pentecostales predicaron en contra del concilio que la iglesia nunca iría al concilio yo lo oí yo estuve ahí yo oí a los pentecostales decir que nunca irían al concilio que la reunión en el concilio era una señal del tiempo de la venida del señor y sin embargo todos los pentecostales están en el concilio entonces parece que el mensaje suena asoso para usted pero debería de sonar a contundente hermano porque él estaba mirando entusiasmado sacudido estremecido de lo que estaba sucediendo y que iba a suceder y usted y yo estamos mirando hacia atrás eso ya sucedió y algunas cosas la mayoría ya han acontecido y las pequeñas cosas son las que faltan por cumplir pero mire estoy todavía en el 319 ve usted la lluvia temprana estaba plantada ya salió pero mire que sucedió la lluvia temprana estaba siendo plantada entonces punto seguido la lluvia tardía cayó que sucedió allá cuando la lluvia tardía cayó que sucedió Sodoma y los Sodomitas fueron quemados Abraham Abraham recibió al hijo prometido que hizo la lluvia tardía es la conclusión la lluvia tardía trajo a madurez lo que tenía que suceder amén la lluvia tardía trajo juicio final sobre los Sodomitas pero esa misma lluvia trajo al hijo prometido Abraham aleluya no tiene un gloria a Dios hermano estas dos denominaciones se unirán los pentecostales y estas otras se unirán ve ha sucedido hermano por favor hermano ha sucedido por ignorante que sea hermanita jovencita o viejita que no entiende mucho pero las denominaciones están 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 en el concilio la iglesia protestante y la iglesia católica son uno hermano entiéndalo cuando Juan ve la visión de Apocalipsis 17 en primer lugar Juan él está viviendo en su tiempo cuando hay una iglesita pequeña que son los Efesios cierto que se reunían por ahí en algún granero en alguna cueva en algún lugar tenían vida a los Efesios él era parte de eso pero él también vio que la iglesia de Efesios estaba lentamente enfriándose eso lo dicen las edades verdad ya no estaba el calor del Espíritu Santo en ello pero esa es la visión a ver Juan como es la iglesia Juan muéstranos haznos la foto píntanos por favor como era la iglesia en el principio un pequeño grupito juntándose los domingos en la mañana o en el día eso es todo pero en la visión de Apocalipsis 17 Juan ve ahora la iglesia católica como nos ve a nosotros grandes templos amén él ve a la iglesia católica grandes templos y siendo ahora con acceso a todas las cosas del mundo digamos acceso a la radio a la televisión acceso al auto a la micro a todo a los aviones a todo y él se maravilló que tremendo de ser una iglesita pequeña mire lo que ha llegado a ser la iglesia esa es la iglesia Juan la señala esa es la iglesia pero luego la ve al acercarse en la foto a medida que él hace el acercamiento la ve que está borracha bueno nada de malo en la apertura de los sellos el profeta dijo que el cristiano medio se emborracha con el vino con el estímulo de la revelación así que Juan se acercó a ella en inocencia él es un santo él no tiene una cosa crítica para decir oye esta iglesia está corrupta no él ve a la iglesia y se maravilla se acerca a la iglesia y la ve ebria oh dice seguro que tiene revelación porque está ebria pero luego le ve que en la copa tiene un vaso y es la sangre de los mártires de Cristo esa cosa lo sacudió como puede ser dice esta iglesia que empezó ahora tiene la sangre de los santos está embriagada de la sangre de los santos oh a lo que llegó la iglesia hermano que tremenda visión y eso es lo que el profeta está diciendo esta iglesia protestante él dice esta iglesia citemos la él lo dice la iglesia parece que está en porque no somos una denominación la iglesia metodista cuando salió la iglesia metodista de la iglesia antigua llámese luterana o lo que sea cuando salió salió como una virgen vestida de blanco cierto y feliz embriagada con el vino de la revelación pero al poco tiempo volvió de donde salió entonces entienda William Branham está en eso está viendo que esta iglesia protestante que está llamada a estar llena del Espíritu Santo está yendo a unirse con esa iglesia que causó y se los dice en su cara ese sistema al que ustedes se están uniendo mató registrado fuera del registro no sabemos cuántos 68 millones de cristianos y ustedes están yendo a unirse no era poca cosa hermano esos protestantes esos obispos esos líderes que estaban ahí por eso que usted encuentra un católico decirle hijo lo que tú estás diciendo es la verdad pero un cura católico con su con su cruce y todo su su atuendo verdad ese cura le dijo hijo eso sigue adelante porque esto que tú estás diciendo o despierta la iglesia que tremendo hermano entonces cuando tú y yo estamos aquí el 2017 mirándose atrás y viendo todos estos eventos suceder oh hermano ve las dos denominaciones se unirán la pentecostal y estas otras se unirán pero la palabra se quedará con la simiente prometida de abraham ve como sucedió allí las dos cosechas apareciendo aquí recibiendo su última lluvia ellos han avanzado hasta la última lluvia ve aquí están dos no dice tres solo dos ve entonces ¿qué es lo que está pasando? hay una profecía se unirán y qué dice usted lo hicieron se cumplió o alguno de ustedes está mirando no algún día se va a cumplir no hermano está unida la iglesia protestante aquí en Chile está unida en el concilio y en la confederación de iglesias con la iglesia católica y en todo el mundo están unidos se cumplió aleluya amén y que hay una iglesia que aparecería en el fin se está cumpliendo también alguien puede decir aquí estoy yo ve usted ahí tiene la iglesia y ahí lo único con Mateo 25 aleluya pero entonces usted tiene al creyente que se mantiene mirando al cumplimiento de la profecía porque Dios que es Dios siempre ha tenido alguien que se pare para Dios probar en él su palabra Dios ha probado en alguien cada palabra de la Biblia que es buena palabra para muchos puede sonar no fornicarás puede sonar difícil pero hubo uno pudiéramos decir José no adulterarás hubo uno que no adulteró Dios probó que su palabra se puede vivir no puede usted pararse y decir no la puedo vivir si hubo uno allá Dios ha probado que su palabra es buena y que Dios la cumple pero usted y yo pueblo de Dios somos llamados a seguirla Dios le dijo a Moisés quita el calzado de tus pies que hubiera pasado si Moisés le hubiera dicho mira señor la verdad que en la mañana me amarré los zapatos y le hice un nudo ciego párrafo 339 no lo dice así pero yo lo dramatizo un poquito apretado esta mañana señor así que mostraré más respeto quitándome el sombrero eso no hubiera funcionado y cuántos creyentes hoy día en el mundo que son así el señor dice una cosa pero ellos hacen otra creyendo que lo que están haciendo es más grande o más importante que lo que Dios dijo Dios dijo quítate la sandalia pero él dijo no vas a dar el sombrero mejor va a mostrar mi respeto al señor vas a dar el sombrero Dios no dijo sombrero y dime ¿qué estás haciendo tú hermano? muchos vendrán a mí en aquel día señor, señor yo hice esto esto y esto en tu nombre y Jesús dirá apartados de mí hacedores de iniquidad lo cual es maldad ¿qué es iniquidad? algo que usted sabe que está mal y usted lo hace de todas maneras ¿ve? él dijo apartados de mí y entonces ahora introduce a Janes y Jambre Janes y Jambre resistieron a Moisés así también estos resisten ¿ve? de la manera que ellos resistieron a Moisés estos espíritus volverán a aparecer otra vez en los últimos días ¿amén? justo antes de la liberación del pueblo justo antes antes del rato tenían que aparecer estos Janes y Jambre ¿ah? y a veces cuando hay hermanos aquí que de alguna manera conversamos más estos temas de sobremesa cuando yo estoy me imagino también cuando no estoy y entre ustedes lo conversan ¿y por qué es esto? y a mí me gustaría hay gente que dice no pero es que yo quiero saber ¿qué? ¿ah? un hermano de otra iglesia muy amigo mío hermanito pero es que yo mandé pedir folletos de esta doctrina porque yo quiero saber ¿qué? y le dije pero ¿tu pastor te ha predicado? sí ¿hablaste con tu pastor? sí pero es que yo quiero saber ¿ves? entonces entonces él mandó vendida a Tuxon y en Tuxon le dieron mi dirección le dijeron hermano Peralta atiende este pedido porque este hombre está buscando estos folletos y nosotros no tenemos esos folletos y yo tampoco los tengo ¿ah? esa comezón de oír que hay a veces ¿ve? está aquí en Janes y Jambre Janes y Jambre ¿ve? la Biblia dice que estos demonios se levantarán en los últimos días y engañarán a la gente ¿ve? con milagros y señales que ellos pueden hacer ¿ve? ellos lo harán de la manera que Janes y Jambre lo vuelvo a repetir resistieron a Moisés miren lo que ellos están tratando de hacer están tratando de manufacturar una lluvia tardía tonterías bueno esa lluvia tardía abarcará al mundo hermano ha habido una lluvia temprana de sembrar la palabra ¿correcto? miren ustedes verán lo que produce la lluvia tardía ustedes se darán cuenta que habrá una afiliación los pentecostales y todos los grupos se reunirán ¿lo han hecho? y ellos cerrarán las puertas aquellos para que no escuchen esto ¿lo han hecho? dígame ¿qué pasa con ustedes hermanas? ¿no lo saben? cerrarán las puertas aquellos que no escuchen eso y ustedes ni siquiera a ustedes ni siquiera les será permitido que abran su boca ¿correcto? entonces cuando él vendrá entonces cuando él se mostrará entonces cuando ustedes verán una lluvia oh hermano permanezcan quietos ¿puedes decir amén? pudiera ser alguien quisquilloso ¿verdad? alguien inquieto ¿ah? pero obedece la palabra ahora hermano hermano permanezcan quietos guarden silencio deje eso en paz ¿ve? allí salieron esos janes y jambres haciendo milagros igual que lo que lo que fueron a Sodoma hicieron milagros ¿ve? cegaron a la gente allí estaba parado Abraham el ungido de Dios hizo ayuda idónea Sara ¿correcto? y allí se paró janes y jambres haciendo milagros ¿ve? como acá en los días de Moisés como algunos están diciendo no la iglesia pasará por tribulación no señor no pasará nosotros no pasaremos por ningún periodo de tribulación ustedes se van a ir en un rapto uno de estos días lo creemos seguramente ¿por qué vamos a ser juzgados? Cristo fue juzgado por nosotros Él pasó la tribulación por mí así que allí mismo sí y yo lo acepté y ahora soy libre y puedo ver que he aplicado esa sangre y Él dijo veré la sangre y pasaré de vosotros oh, aleluya ustedes verán lo que produce esa lluvia hermanos ¿ve? estos janes y jambres ¿qué están haciendo manufacturar? esos son espíritus que ungen al predicador y que el predicador si la iglesia no está saltando como que no está tranquilo no, está muerto muerto todos muertos sí, pero Dios va a hacer algo y va a ser notorio que Él lo va a hacer ¿por qué yo querría adelantarme hermano? como Él nos llama ¿verdad? en este tema Él está diciéndole a la iglesia manténganse quietos permanezcan quietos lo haremos con la ayuda del Señor ¿ve? Dios creó al hombre a su imagen y a su semejanza ¿ve? según su género para hacer su palabra en la tierra Él lo expresó en Jesucristo ¿amén? ¿ve? Él era Dios la palabra y Dios en el principio creó al hombre a su imagen a imagen y según su género es el género de hombre que Dios hace hoy día el seminario y los criaderos y las incubadoras producen un montón de híbridos las escuelas pero cuando Dios llama a un hombre Él es a su propia imagen la palabra viva en el correcto allí está Él ese es el hombre de Dios el hombre a su imagen a su propia imagen conforme a su semejanza así que Dios creó al hombre a su imagen según su género su género ¿cuál es su género? la palabra esa es la palabra y el creyente es según ese género la imagen expresada ¿amén? ustedes tienen que nacer de nuevo ¿decimos amén? no unirse tienen que ser una nueva criatura sí y llegar a su imagen según su género para ser la palabra expresada de Dios en la tierra amén eso es pero si ustedes son el género de Dios eso es diferente ustedes son la imagen expresada de la palabra manifestándose a sí misma oh hermano se tiene que manifestar dicen amén se tiene que manifestar amén si el agua de la lluvia tardía cae se tiene que manifestar luego luego le da a él un nacimiento una atadura amén ¿qué es lo que le da Dios al hombre? ¿qué es lo que es nuevo nacimiento? una atadura creo que puse algo más ahí una firmeza una roca sólida un agarre firme yo estuve ahí yo sé que es la verdad ¿es correcto? ¿ve por qué Dios amó a David? ¿por qué David llegó a ser un varón según su corazón? porque David dijo en mi corazón he guardado tu palabra en algunas Biblias dice tus dichos para no pecar contra ti Señor la única cosa que él necesitaba era la lluvia David hubiera estado muy bien si tan solo él hubiera él pudiera haber tenido esa lluvia pero aún no había venido el Espíritu Santo David no tuvo esa lluvia él tenía la palabra y la palabra estaba dentro de él y él era capaz de conocerla entonces él dijo yo he guardado en mi corazón Señor ¿ve? no florecerá y no actuará como ella debería actuar pero yo la he guardado Señor yo la he guardado ¿ve? pero cuando Jesús vino él era la palabra eso manifiesta entonces el germen de vida vino a vida ¿correcto? ¿ve? y eso mismo debería de comenzar solo quiero terminar la lectura hermano ¿están bien? porque ya ya en la próxima semana si estamos aquí seguiremos con el otro mensaje miren solo un pequeño análisis antes de que despidamos para ir a comer ¿ve? este ha sido mi motivo y mi objetivo es la palabra de Dios ¿escuchó? regresa al principio esto que estoy predicando ¿para qué es? para que sepan ¿por qué? he dicho lo que he dicho he hecho lo que he hecho amén y termina aquí en el análisis del mensaje de la mañana dice ¿ve? este ha sido mi motivo y mi objetivo es la palabra de Dios mi motivo es complacerlo a Él y no puedo escuchar a todo y creer la palabra de Dios ni tampoco puedo escuchar a todo y complacer a Dios mi motivo es conocer su palabra y complacer a Dios al servirle a Él por su palabra miren toda persona aquí que es nacida del Espíritu de Dios que está en el grupo escogido ¿era antes tal vez usted un metodista o quizá un bautista un presbiteriano un pentecostal o del mundo ¿de dónde vino usted? de alguna parte ¿ve? Dios lo sacó ¿ve? eso es lo que usted tiene que hacer hay alguien allí si uno siembra la simiente tiene que haber una cosecha algún día algunos se regresarán y dirán oh Él hablando del hermano Branja no es más que un engañador ¿ve? ¿no dijeron esa misma cosa aún de nuestro Señor? ¿ve? y eso está pasando hoy día los janes y jambres están inundando la tierra yendo por las iglesias alguien me decía que este famoso profeta no sé de dónde tiene grupos por todo el mundo y no me has dicho nada pues Héctor hermano Héctor parece que estuvieron allá estuvieron allá en la iglesia ¿verdad? afuera van a pararse afuera de la iglesia y a provocar a la gente a decirle que ustedes están creyendo que nosotros estamos creyendo un profeta muerto y que ellos tienen hay un profeta vivo ahora y digamos usted ¿cuántos de esos profetas hay en la tele y se han hecho famosos y han sacado han engañado a miles de gente? no tiene un acto de contrición y decir bendito Dios no he sido engañado por esos espíritus andan esos espíritus por todas partes el otro chileno Charles McDonald que vino aquí predicó lo apoyamos y que mayormente le manuflore yo lo apoyé en una reunión nomás ahí en el en el aula magna ve ahora él sale diciendo que este es un engañador entonces no esto que dice aquí hermano es una mera palabra no, no está pasando ahora trate de no vivir en una burbuja el diablo la va a pinchar y la va a romper métase en el reino es muy distinto métase en este reino de Dios y viva en él estos janes y jambres estos espíritus engañadores están por todo el mundo ¿ah? no se acuerdan ustedes cuando el hermano Belgarra fue allá con otro hermano ¿verdad? y usted ve llegó aquí un poco corrido yo fui y lo abracé yo no tengo nada en contra de él pero él se dejó ungir por un mal espíritu y quiso decirnos que Joseph Coleman era el hombre del día y fue a la iglesia y empezó a gritar y a patalear y como el vecino reclamó llamamos a la policía ningún pastor se atrevió algunos quisieron decir por ahí el pastor metió preso a un creyente y le dije yo no, no metí preso a ningún creyente llamamos a la policía por unos desordenados que hay en ahí después fui donde el que está aquí en Alto Jaguel Marco González él ha testificado que yo soy su pastor pero él anda en la suya y yo fui allá y la hermanita me miraba estuvo preso diez días ¿ves? porque la policía le dijo pagas y sale y si no paga diez días preso el más valiente de todos el que había dicho y yo lo escuché ahí donde el hermano García cuando estaba predicando el hermano Chacón métanme preso por mi señor decía así como él quería yo lo metí preso pero pagó rapidito las diez lucas no quito estar preso tenés que pagar diez lucas y te salís ah dijo las pagó y el hermano fue más leal González Marco pero yo fui a la casa de él y le dije a la esposa hermano yo no lo metí preso él cayó preso por lo bruto que es nomás yo no lo metí preso ningún pastor aquí en Chile puede apuntarme de que yo he metido preso a un creyente yo en ese tiempo había en diácono y me dijeron pastor que se procede llamen a la policía y díganle que hay uno haciendo escándalo ahí y los vecinos se alionaron con ellos pues ah ve entonces estas pequeñas cosas han salido que más nos esperará hermano no lo sé pero Dios es Dios y Dios que nos conoce le está diciendo hermano no pertenezca nazca de nuevo no 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 busque unirse a una iglesia busque tener la experiencia de que usted ha nacido de nuevo y que tiene un agarre usted que pueda decir yo sé que mi redentor vive un agarre en Cristo y no imparte hermano si pasa un tifón y se lleva esta iglesia y se lleva al pastor y se lleva todo pero estoy agarrado de Cristo yo tengo una experiencia con el yo sé que esto es la verdad ¿dónde estábamos? algunos dirán que él es un engañador ¿no dijeron eso lo mismo de él? miren otros pasarán por allí dirán bueno ¿sabe qué? creo que lo intentaré por un rato ¿cuántos han venido y lo han intentado por un rato? y ahí lo lleva a la parábola a la primera parte de esa simiente que cayó junto al camino muere se ahoga ¿ah? ¿ve? usted no tiene que venir a intentarlo tiene que meterse de una vez por todas en Cristo cuando usted realmente se vacía dice Señor Jesús no más de mí sino tú desde este momento en adelante Señor guía mis pasos yo prometo mi lealtad a ti mi Señor y no importa lo que me suceda Señor todavía continuaré adelante de igual manera si me acuesta la vida sería una gran cosa para mí no quiero hacerlo sino que si yo lo tuviera que hacer mezclaría mi sangre en esta tierra con aquellos que mezclaron su sangre con la tuya Señor como aquellos que murieron en los fosos de leones como aquellos que murieron allá que fueron quemados ahí está citando hebreo 11 11 ¿ve? hermanos sigamos adelante estén allí esperando para que caiga la lluvia tardía esperando los que esperan en Jehová Dios prometió que nos renovaría la fuerza no nos adelantemos a la palabra sino que nos quedemos con la palabra oh Señor que así suceda con nosotros el enemigo sobre quien esperamos hablar en el siguiente mensaje se está arraigando con más fuerza poniéndose más atrevido todo el tiempo desde que ha tomado el trono está entrando del todo Señor lo podemos ver nosotros en todas partes ¿amén? y él dice no es comunismo Señor que el pueblo sea capaz de entender que es el romanismo la antigua madre ramera y sus rameras y nosotros los vemos ahora mismo ¿por qué él hace énfasis del comunismo? porque en ese tiempo ¿verdad? en Estados Unidos todos andaban detrás de los comunistas y toda la culpa se luchaban a los comunistas ¿ah? así que no está él no está defendiendo el comunismo solo está diciendo una verdad y ya es importante que usted también tome esa verdad ¿amén? que es lo que Dios por su gracia bendita es el hecho ¿ves? estamos viendo somos parte hermano solo piense en esto mientras estamos llegando al final somos la última generación hay hermanos que han partido quizás haya otros que partirán no lo sé pero esta gente esta gente de este día tiene una promesa que no morirán sino que vivirán para contar las grandezas de Dios pudieras ser tú en cuanto a mí yo lo creo para mí yo creo para mí que yo soy la generación del fin la última la última generación que el Dios del cielo predestinó esta carne este cuerpo para recibir la palabra cimiento así que puedo decir soy un predestinado de Dios y a pesar de que puedo fallar Dios no puede matarme Dios estableció eso en su palabra si el habló de que habría una novia hermano se imagina usted el tremendo caos que habría hermano que Dios dijera oye esta novia falló ahora que hago y se le acabó su plan y la Biblia está llena y el mensaje sello uno y en otros mensajes que usted encuentra es un plan perfecto está en el sello capítulo en el primer sello esa palabra un plan perfecto un plan que ideó la mente de Dios en debe o sea necesario nacer otra vez vuelvo a decir este es un plan perfecto de Dios ¿cómo pudiera ser un plan perfecto de Dios y usted y yo perdernos? ¿con qué se quedaría Dios hermano? tiene que ser eso eso un razonamiento espiritual somos la tierra somos la carne donde esta simiente aquí este mensaje está hablando habría de ser sembrada pero 1900 aquí mismo en el 62 comenzó a ser sembrada en el 63 ya habla de que hay una nueva creación en la tierra y yo creo que soy parte de esa y aunque Sara reconoció ¿cuántos de ustedes pudieran decir igual que Sara tendré deleite otra vez sentiré el Espíritu Santo venir y moverse oh hermano las cuerdas me han caído en lugares deleitosos y es hermosa la heredad que me ha tocado amén entonces hermano ¿qué es lo que es? mensajes de ABC ahí estaba Jesús colgando en la cruz abajo estaban los soldados romanos jugando a los dados y uno se quedó por decir así con los calzoncillos del señor con las sandalias se quedó el otro hicieron cuatro cuatro paquetes con la ropa esto para ti esto para ti esto para ti pero la capa era tan hermosa era de un solo cosido era única ¿ah? hay un libro escrito por Gold Maldino Gold Maldino de verdad que te hace drogarte hermano ¿ah? sobre esa capa cuando los soldados mundanos ahí sacaron el cuchillo para partirle en cuatro porque eran cuatro los soldados alguien dijo oye pero no no vale la pena es tan buena es tan buena esta capa es tan hermosa echemosla en suerte a ver ¿quién se queda con ella? ¿ah? no está en la Biblia ¿verdad? nadie sabe quién se quedó con ella pero un viejo predicador pentecostal dijo que ellos la tiraron hacia arriba y dijeron al que le caiga de ese es y David dice cayó sobre mí ve usted las cuerdas me cayeron en lugares las cuerdas de la herencia cuando se repartía la tierra había ciertas cosas que hacer de eso está hablando los soldados no se quedaron con esa capa por eso que hay especulaciones después dónde fue a dar y cuántas cosas ¿ah? pero hermano hemos caído en suerte nada más que eso la manera de Dios alguien dice hermano no creemos en la suerte no hermano si los oráculos santos de Dios son eso echar la suerte usted ve que para elegir al suplente de juda echaron suerte amén esto es cuando el pueblo ora y dice esto lo vamos a dejar a que Dios decida esto ¿ah? bendito sea el nombre del Señor bendito sea su nombre somos esa generación esa generación que por siglos miraron hacia nosotros y dijeron que tremendo eso y no le da vergüenza tropezar a veces en una tontera no le da vergüenza andar con sus carnalidades en este tiempo es cierto Dios no te matará pero también recuerda una cosa Dios fue al rescate porque nada de Él se perderá usted no puede creer hermano que Dios va a echar al infierno un creyente con una pizca del Espíritu Santo Dios no va a hacer eso Él va a tener que ir a buscar esa pizca amén esos son los descarriados que andan por ahí así que amigo mío te amo con todo mi corazón hermano la torre y hemos orado pero vea a veces hay una pizca ahí y si no viene no te alimenta y te nutre y llenas tu vaso esa pizca no hará mucho amén lo que te goza es que por una pizca Dios fue cierto Dios envió dos ángeles a sacarlos antes que eso cayera y lo puso en lugar seguro pero nota tú que ellos nunca llegaron a ser parte de esto es verdad Dios salvó esa pizca y te acuerdas que lo vimos y nos gozamos como esa pizca siguió de genética en genética en genética pasando por una vida corrupta esa pizca pasó por una vida ¿cuánto es? incestuosa el padre teniendo relaciones con su hija nació un hijo de incesto y de eso nació un pueblo incestuoso pecaminoso pagano y que ofrecían bebés de ídolo pero esa pizca todavía iba por ahí hermano todavía viajando y aparece en Ruth ahí está esa pizca y ahora esa pizca se une con un voz como Dios tenía un voz para salvar oh hermano que eterno ¿no le son maravillosos los pensamientos de Dios? oh hermano uno dice hermano que asco mire hermano verdad yo he oído pastores decir no hermano pero alta yo presento yo presento solo a hijos nacidos de un matrimonio correcto no presento a hijos ilegítimos oles yo los presento a todos amén porque que culpa tiene ese bebé del pecado de sus padres el Dios mío no es injusto hermano pero verdad que somos así mayormente los evangélicos oye ese homosexual ese este pecaminoso este allá adultero este este como que como que somos de otro mundo si lo somos pero la vida siempre hay a su camino usted cree que no odié mi vida cuando llegué a los pentecostales y oí los mensajes que predicaban los bastardos no entran y yo era un hijo de padres solteros y que sabía yo de bastardos lo único que entendía que ese mensaje era para mi y nunca me echó de la banca hermano cada vez que lo predicaban sabe usted lo raro es que esos mensajes nunca me patearon pero me dolían como persona decía soy un bastardo señor pero te amo no le hacía caso a eso yo amo al señor y luego dice David o el salmista en pecado me concibió mi madre en lo más bajo de la tierra fui compaginado que importa de que iglesia vienes hermano de donde vienes ah si eres comunista si eres de la UDI si eres eh pero nuevo nacimiento hace que el comunista se abrace con el de la UDI y no políticamente sino de corazón verdadero amén hace que un ilegal como Patricio y Pérez estaban ahí vendiendo en el metro se abrace con un policía que andaba detrás de los ilegales que pudo hacer eso hermano verdad ustedes han oído el testimonio hermano está en la internet como decía Johnny Campo allá cuando se abrazó con un policía y había un abogado oye aquí estamos los tres dijo Johnny aquí está el abogado el policía y yo soy el ladrón decía tenía marca hermano donde se cortaba porque él sí él entraba era ladrón sano él no él nunca hizo daño en el sentido de matar gente o pegarle no él entraba vigilaba las casas y cuando no había nadie entraba era ladrón igual hermano solo que en su conciencia no tiene haber herido a alguien ¿ah? pero ¿quién puede hacer eso hermano? cuando iría de corazón verdadero bautista metodista pentecostales mundanos nos abrazamos aquí ¿qué importa de dónde venimos? ¿ah? no hay diácono ahí afuera poniéndole guantes para que no se me pegue alguna infección ¿no? estamos bajo el campamento de Dios bajo la sangre de Jesucristo mata toda infección hermano así que no tenga miedo de abrazar a su hermano aleluya somos la generación que nuestros ojos están viendo todas estas cosas que ayer estaban en el futuro hoy día están en el pasado y muy pocas las podemos ver sucediendo ahora mismo ¿ve? el catolicismo el protestantismo estoy resumiendo juntos y haciendo un boicón en contra de la novia vea usted el pecado sexual como río ya no es una cosita aquí una cosa allá usted ve esto es un río de sexualidad de homosexualidad de sodomía escuchaba estos días a este hombre que fue boleado violado por Karadima y él habla hermano las cosas tan atroces que son cometidas en cosas de la persona más inocente que es un niño que no puede defenderse y que después de ser violado queda con un sentido de culpa este es un santo el que lo hizo pero yo tengo un sentido de culpabilidad el niño se siente sucio se siente que algo malo hicieron con él pero como puede ser malo si lo hizo el santo lo hizo el obispo como ese hombre vive en una hecatombe hermano que no la puede entender yo le escuchaba como estaba hablando ahí de todo lo que sucede en el cename apoyado acusó al gobierno de ser los principales homicidas de esos niños yo dije que espinazo tiene ese hombre hermano que tremendo esas cosas son las que ustedes deben de aplaudir hermano cuando la sepan que hay hombres que se están parando por la verdad pero están dando a conocer que esto es lo que está sucediendo amén ve usted todo esto fue simiente sembrada estos caradimas estos violadores incluso usted ve en las iglesias pastores ¿ah? violando hijos de pastores violando pastores castigando a sus mujeres hijos de pastores castigando a sus mujeres en vista en vista que la biblia dice ámalo como cristo amó a la iglesia ¿cómo une eso usted? ¿ah? ustedes han visto que esta iglesia nunca he apoyado a mis hijas ni a mi familia en nada pero si los defiendo con todo mi corazón por lo que ellos son y por la vida que han vivido aquí ¿ah? pero ustedes saben nuestra vida abierta hermano que les hemos vivido no hemos querido ser místicos no buscamos ese camino místico tampoco buscamos el ser capataces con un látigo aquí agarrándolos a ustedes solo queremos vivirle esta vida maravillosa de Jesucristo ve esta simiente esta simiente ha sido sembrada y la biblia dice que esta paja y esta cizaña será atada primero ¿lo es? se fija que está en duda el trigo ¿cierto? ¿por qué no? si ya lo dramatizamos hoy día si hasta Sara dudó ¿por qué usted no puede dudar? si en nosotros hay duda de lo que somos ¿cuánto más el mundo duda y no ve trigo por ninguna parte? pero podemos ver los manojos siendo atados por todas partes manojos ¿cierto? en el deporte en la política en todas las esferas están siendo atados atados ¿para qué? para la gran quema luego que son atados el trigo aparecerá y se irá a casa ¿cómo es que Dios Dios lo ha hecho hermano? ¿cómo es que Dios ha hecho este gran milagro de tenernos escondidos? ustedes ven el hermano Durán vivía por aquí cerca años dijo nunca los vi nunca supe de ustedes él dio con otras iglesias no dio con nosotros y a una iglesia hermana nos ignoran y nos patean iglesia hermana no nosotros somos los únicos aquí en Santiago y que raro nosotros recibimos a alguien y le decimos mira hay varias iglesias ¿dónde quiere ir? ¿ah? hay iglesias oye no se vayan a meter donde peraste y aquí yo les digo el que quiera ir se lo vamos a dejar escoltado con diácono hermanito este hermano ha sido de primera clase con nosotros quiere asistir contigo amén 40 años y las demás iglesias no han aprendido hermano no han aprendido a vivir este cristianismo de la Biblia lo extraño es note muy bien esto estas parábolas no dejen de estudiarlas no dejen de verlas sobre todo estas dos primeras de Mateo y las siguen después en Luca también están para entender esas cositas que a veces faltan de como esto primero es atado no es raro hermano porque ahí aparece como que fueron sembrados segundos pero aquí un profeta dice no dice el tiempo de la siembra vino y el hermano Brankham también sembró también estuvo predicando pero él dijo textualmente yo voy a esta iglesia y predico mensajes evangélicos o evangelísticos 45 minutos 30 minutos pero aquí en esta iglesia dice predico distinto en su tabernáculo pero ya de la apertura de los sellos más bien de las edades de la iglesia de estos mensajes que estamos viendo 1960 él empezó en seriedad y la iglesia comenzó a echarlo fuera ¿ah? ¿por qué? porque lo que él dijo se estaba cumpliendo y usted dígame aquí usted puede unir el mensaje y escuchar su voz toda clase de voces hoy día no me diga que la clase del deporte no es fuerte ayer no lo era yo era pentecostal hermano y criticamos a los brasileños porque bueno ellos eran campeones mundiales después qué sé yo por allá ¿cuándo fue? Argentina ¿ves? ¿quién éramos nosotros hermanos buenos? para nada pero ahora Chile ha ganado al público y vea usted si no hay evangélico siendo atado en esa mano pero recuerda una cosa hermano yo estoy seguro de lo que he sembrado esta palabra por eso que yo se lo he dicho en reunión de pastores en esta iglesia no damos a nadie por perdido no importa cuando oscuro sea el abismo en que se encuentre no está perdido volverá ¿cuánto hay de Dios en ello? yo no lo sé pero si hay una buena porción regresará aquí al seno de la novia pero si hay una pizca será salvado por Dios para ser metido y purificado en la tribulación usted tiene que saber esas verdades usted hermano descarriado que está volviendo hoy día tiene que saber eso no siga descarriado venga y aliméntese de la palabra llene su copa haga que esté llena somos esas generaciones hermano en esta edad que han venido y en esta hora estos espíritus engañadores que han salido de aquí mismo ¿qué es lo que están haciendo? ¿cuál es su labor? pueblo de Dios debes de temer esto impedir que tú salgas en el rapto estos espíritus engañadores estos espíritus que te hacen creer que estás bien cuando estás mal estos espíritus que te hacen ver pensar que tú tienes la razón pero un muerto no tiene ninguna razón hermano un muerto se murió y no tienen tú no tienes nada que reclamar ¿amén? me gusta eso lo con una pizca fue salvado por Dios Sara tú no has tenido deleite pero los tendrás uno de estos días ¿amén? porque Dios no quiso hacer un milagro que él podía hacerlo producir un hijo ahí él lo habló y ya el hijo estaba ahí ¿es verdad? pero él tenía que rejuvenecer y restaurar y renovar nunca se olvide de eso a Sara y a Abraham entonces cuando ahora van allá a los filisteos el rey la ve a Sara no era una vieja una vieja tendré deleite no era una jovencita no solo rejuvenecida sino su vientre avivado tenía vida y el diablo quiso llegar primero otra vez pero ahora hay un Dios que le dijo no la toques no la toques es un decreto divino el diablo no puede tocar la novia que puedo y pastor en esta mañana que puedo hacer solo creer Abraham no hizo nada más que creer lo que Dios le dijo no creas lo que dice la política el mundo lo que dice la gente crea la palabra de Dios el decreto divino ha salido y esta novia no será tocada no será dañada Dios no mandó un alguacir a cuidarla Él mismo vino a cuidarla eres muerto tú y toda tu pueblo si no dejas ir a esa mujer ¿ves? eso es lo que Dios está haciendo y yo estoy esperando que Él lo haga ¿qué puedo hacer hermano? manténganse permanezca aliméntese de la palabra ¿qué nos dijo Jorge en mí? un mensaje Jorge en mí hermano frente a otros predicadores muchos lo miran pero Él dijo lea la palabra todos los días un capítulo de la Biblia escuche el mensaje unos 20 minutos ore a Dios mantenga ese grano de trigo ese poder de Dios que Dios puso en usted manténgalo 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 amén porque nada de Dios se perderá ¿qué quiere que le diga me gusta eso? ¿ah? alguien va a decir pero pastor usted le da mucho color al hermano Brancan le dijeron usted hace mucho alarde janes y jambre ese misterio o ministerio diabólico es para aquello que reciben a janes y jambre estos demonios son los que tratan de manufacturar algo usted no trate solo viva feliz viva alegre manténgase creyendo yo soy la carne de esa palabra manténgase quieto nacer de nuevo no unirse un nacimiento una atadura una estaca una roca sólida es lo que diere amén 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 ¿qué pasó? ¿están durmiendo los músicos ahí? amén 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 nos ponemos de pie y esperemos a los músicos que nos den el tono ¿cuántos dicen amén? amén vamos a decirlo cantando amén 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 Amén, amén, amén. Con más alegría. Amén, 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 aleluya. ¡Oh, aleluya! ¡Sí, Señor! Amén, amén, amén Amén, amén Amén, 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 aleluya, amén, amén. Dígame hermano, hágalo espiritual, hágalo dulce, hágalo feliz. Amén, 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 aleluya Amén, 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 aleluya Amén, 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 aleluya Amén, 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 aleluya Amén, 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 aleluya ¡Amén! 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 ¡Qué bueno está esto, hermano! ¡Aleluya! ¡Aleluya, aleluya! ¡Aleluya, aleluya! ¡Qué bueno está esto, hermanos encargados! ¡Oh, Él es Dios! ¡Si Él es Dios! ¡Aleluya, aleluya! ¡Si a la tumba llaves son! ¡Él es Dios! ¡Aleluya, aleluya! ¡Aleluya, aleluya! ¡Aleluya, aleluya! ¡Aleluya, aleluya! ¡Si Él es Dios! ¡Si a la tumba llaves son! ¡Aleluya, aleluya! ¡Aleluya, aleluya! ¡Aleluya, aleluya! ¡Aleluya, aleluya, aleluya! ¡Aleluya, aleluya, aleluya! ¡Aleluya, aleluya! ¡Aleluya, aleluya, aleluya, aleluya! Jesús en mí, siempre duenos viviendo en mí. Le mando a William Tramán, le ve a perfección, vivientes mientras ayer, canto a Dios. Un día como este nunca lo hallarás. No hay día que iguale a la luz de esta edad. Oh día glorioso poder contemplar a Jesús, mi glorioso Señor. Oh eres Dios. Oh eres Dios. Oh eres Dios. Aleluya. Ana Tsunamita pide la oración por su hija Sofía. Así nos reportamos con acciones de gracias. Seguimos alabando al Señor. Sea agradecido. Riegue esta palabra. Ahora es su turno hermano. Dios ha hablado. Hable ahora usted. ¿No tiene algo que decirle? ¿Qué ha hablado? Amén, Amén, Amén Amén, Amén, Amén Amén, Amén Amén, Amén El ángel sellador ya está aquí, el ángel sellador ya está aquí, él quiere sellarte. El ángel sellador ya está aquí, él quiere sellarte.